¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Cómo que por qué tanto escándalo? ¿Qué no ves? Pero si es una simple calaverita Una simple calaverita, ¡toma tu calaverita! ¿Qué no eres, Lara Croft? ¿La famosa buscadora de tumbas? Sí, soy la famosa buscadora de tumbas Claro, para esto No para andar tocando muertos ¡Lara! Pero si esto es precisamente lo que estábamos buscando El origen del Día de Muertos Ven, siéntate, déjame te explico Los orígenes del Día de Muertos en México Son anteriores a la llegada de los españoles Las culturas aztecas, mayas y olmecas Celebraban el Día 2 de Noviembre a sus muertos Y dijo la maestra Burdillo ¡Explique, no iba a dar clase! ¡Quierda! Los familiares y amigos celebraban la muerte de algún ser querido Con una gran fiesta Y ponían junto a su tumba cosas que al muerto le gustaban Como su comida y su bebida favorita Pues creían que eso le serviría para llegar a su destino final Su lugar de descanso eterno ¡Ey vieja, espérate! No estaba muerto, andaba de parranda ¡Ah no! ¡Ahora te mueres! ¡No nos vas a dejar a perder la marchanda! Al llegar los españoles quisieron cambiar esa costumbre Pues no iba de acuerdo con su religión Y al no poder cambiarla completamente Decidieron transformarla a Día de Todos los Santos Pero si es lo mismo Como dice el rey Y desde esa fecha hasta en su tiempo Se sigue celebrando el 2 de Noviembre Como el Día de los Muertos ¡Oh! Indy, interesante ¡Lola! 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 ¡No se pierdan nuestra próxima aventura de... ¡Culture, it's an adventure!